Bienvenidos amigos a otro video de los videos de Berardo El día de hoy quiero hacer, bueno yo ya he hecho la prueba Pero quiero mostrárselas como funciona el TypeWare de la GoPro 10 Además ya tenemos una nueva actualización, se actualizó para los dueños de GoPro 10 Está genial la actualización, ahora tenemos el rayito naranja Nos da tres opciones para aumentar o cuidar la batería Para gastársela toda o para cuidarla dependiendo del tipo de uso Y bueno, como nosotros queremos forzar la cámara, trae para todo Ya estamos trabajando ahora con nuestro 5.3K aquí en la GoPro 10 Este es el otro video, bueno dejen sus comentarios Vamos a ver que tal funciona el TypeWare de la GoPro 10 Y bueno ahí están los resultados, espero que les haya gustado este video Recuerden si quieren saber más acerca de esta camarita, está monstruosa la verdad Yo la he usado y está muy 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 poderosa, trae de todo Y bueno ahí está algo de lo que trae, el TypeWare funciona genial, lo puse a 0.5 segundos Cada medio segundo estuvo haciendo una captura de video de lo que vieron Y bueno la verdad está genial para hacer algunas tomas ahí más impresionantes Para que tus videos se vean mejor Bueno mi nombre es Everardo, recuerda suscribirte, manita arriba, compartir Y hasta la próxima, chao chao